El belga Romelu Lukaku que pasó del Everton al Manchester United por 97.5 millones de dólares y el español Álvaro Morata que dejó el Real Madrid por el Chelsea después de un pago de 94 millones son los traspasos más importantes de la Premier League que comienza este viernes. El entrenador del Liverpool Jurgen Klopp volvió a advertir al Barcelona que el equipo inglés no tiene ninguna intención de vender al brasileño Philippe Coutinho. El Liverpool no es un club que necesite vender, así que lo que paguen por él no tiene importancia, aseguró el alemán. Desde un punto de vista financiero, no supone ningún dolor no vender al jugador, agregó el técnico. Y a la espera del certificado de transferencia internacional, el posible debut de Neymar con Paris Saint-Germain el domingo frente al Gingamp marca la segunda jornada del campeonato francés, que se abre este viernes con dos partidos, Nice-Troches y Rennes-Lyon. El traspaso se ha completado por lo que no debería tardar. La federación francesa está en contacto con la española y no hay razón para que el suspenso continúe, señaló el presidente de la federación francesa de fútbol, Noël Legrat. ¡Gracias!